¡Hola a todos en sus casas! ¡Chao tutti a casa! Hoy vamos a hacer unos raviolis. Ya hicimos unos, como se acordarán, con la masa tradicional, amarilla y rellenos de quesos. Hoy los vamos a hacer distintos. Vamos a usar la masa negra que hicimos hace poco y la dejamos reposar. Y los vamos a rellenar. Obviamente, el ravioli es masa rellena. ¿Con qué lo vamos a rellenar hoy? Pues con unos ingredientes muy especiales, muy frescos y que van a contrastar muy bien tanto en color como en sabor con la masa que hicimos. Vamos a hacer de rellenos de salmón. Aquí está nuestro salmón, el salmón ahumado. También lo podemos hacer con salmón fresco. Pero el ahumado tiene la ventaja de que no hay que cocinarlo ni nada. Ya está listo. Y este salmón lo vamos a mezclar con queso fresco. Puede ser suero, como usamos en este caso. También puede ser queso crema. También puede ser ricota. Y un poco de pimienta. Nada más. Tres ingredientes. El salmón puede ser chileno o puede ser noruego. Mejor todavía es el salmón noruego, que es salvaje, no es de cultivo. Tendrá más sabor, un mejor color. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cogemos el salmón y lo vamos a cortar. Aquí. Luego lo cortamos más aquí. Y lo seguimos cortando un poco. También lo podemos poner en un procesador y dejar más picadito, ¿no? Pero le queremos mostrar las cosas lo más sencillo posible para que lo puedan hacer en muchos lugares o en la casa, si no tienen esas herramientas, ¿no? Si lo dejamos en pedacitos así, tendremos más sabor completo del salmón. Si ya, pues, lo picamos más, pues será un poco más suavecito, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro salmón ya picadito. Lo ponemos en este contenedor y aquí lo mezclamos con el suero, ¿sí? Aquí, digamos, más o menos tenemos 100 gramos de salmón y otros 100 de suero, ¿no? Es una buena mezcla de contraste. El salmón se acompaña mucho como con salsas blancas, quesos blancos. Entonces, se contrasta un poco, digamos, el sabor del salmón, que es bastante fuerte, con el suero, pues, que es más suave, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro relleno. Vamos a poner un poco de pimienta para darle unas notas de picante. Pimienta molida fresca, nos acordamos que es más rica, tiene más perfume que esa que viene ya molida. Además, así estamos seguros, que estamos moliendo 100% pimienta en pepa, ¿no? Y que no le echan harina u otras cosas que se encuentran en las pimientas ya molidas. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro relleno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya a extender la masa para lo ravioli. Entonces, apartamos estas cositas. Y sacamos la masa. Esta es nuestra masa negra. Miren el color de salmón, cómo nos va a contrastar luego, ¿no? Entonces, cogemos un pedacito con la espátula o, pues, con las manos, ¿no? Hacemos una bolita. Una palina, ¿no? Como decimos en Italia. Y vamos a usar, pues, nuestra máquina, ¿no? Si no tenemos la máquina, podemos usar un rodillo y estirarla también manualmente, ¿sí? Eso nos costará un poco más de trabajo, pero nos dará una textura, pues, más artesanal. ¿Sí? Igual, pues, ella puede salir, ¿sí? Entonces, si tenemos nuestra máquina, lo que hacemos es aplanar la masa y luego ingresarla en la máquina en el número 6, que es el más gruesito. La pasamos tal cual como hicimos la otra vez con la masa amarilla. La cerramos en un libro. Ahí. La volvemos a pasar. Y otra vez. Siempre, cuando hacemos eso, tenemos a la mano harina, ¿no? Para que no se pegue. Aplanamos y otra vez la pasamos por la máquina. Ya, esta vez, reducimos el número, un número más chiquito y la pasamos. Una vez. Dos veces. Otra más. Un número más pequeño. Otra más. Otra más. Un número más pequeño. Hasta, pues, el penúltimo número, ¿no? Y ya, en el penúltimo número, la pasamos una vez más para que quede un poco más delgadita. No quede tan gruesa porque cuando hacemos los ravioli, como le hacemos un doblez, si la dejamos muy gruesa, pues, tal vez no se cocinen tan bien, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra masa, está muy elástica, está muy bonita. Y aquí, entonces, vamos a darles varias formas a esta masa, ¿sí? Entonces, como se acuerdan, les podemos dar muchas formas. Según, como nos guste, pues, ahí nos podemos divertir. Entonces, tenemos a la mano un poco de agüita, una brochita, simplemente el dedo, y, pues, un cortador de pasta, o, pues, un vaso, un pocillo, si no tiene, bueno. Entonces, hagamos, entonces, una primera prueba. Ahora, quitamos los discos, así, los redondos. Ahí está más, muy bien. Entonces, ahí los tenemos. Vamos a poner un poco de relleno. Un, uno de esos. Ahí está. Vamos a mojar un poquito. Lo decimos. y cogemos de un lado, vamos sobreponiendo, aplanamos un poco de relleno, vamos sacando el aire para que no se infle en la cocción y tapamos. Aquí ya entonces tenemos una formita, ¿no? Se acuerdan, la podemos dejar así o pues la podemos decorar aquí. Con el tenedor, fácil, ¿no? Entonces, a ver, otra formita, siempre redondo, podemos coger este más grande o más pequeño, como queremos, ¿sí? Pues escogimos este, entonces aquí también ponemos el relleno, no ponemos demasiado, ¿sí? Porque si ponemos demasiado, pues ya no nos va a cerrar, ¿sí? Entonces aquí también humedecemos, un poquito, cogemos de un lado, cerramos un poco con estos dedos porque si no se nos salga y cerramos ahí. Presionamos para que quede sellado, entonces esto podemos dejar así, ¿eh? Con una media luna, otra vez, ¿eh? Con el tenedor, podemos ir haciendo unas formitas, ¿bien? Media luna. Bueno, ¿qué más podemos hacer? De pronto algunos ya se acuerdan. Entonces sacamos otra vez un redondo. Sin miedo. Ponemos relleno otra vez. Y ripieno, ¿eh? Como decíamos en Italia. Ripieno di salmone. De formaggio fresco. Así lo hacemos en arcobaleno, artesanal, natural, hecho a mano, ¿eh? Tal cual es en Italia. Entonces aquí, otra vez, es redondo, es relleno. ¿Qué vamos a hacer aquí? Algo parecido a esto, pero con otra decoración. Entonces, cogemos con la mano, vamos sobreponiendo y aquí le hacemos un doblez. Uno, dos, presionamos y tres, ¿sí? Y cerramos. Tenemos como un abanico, ¿eh? Una riosa japonesa, ¿sí? Que es como, es un ravioli japonés, ¿eh? Otra forma que le podemos dar. Entonces, a ver. Tenemos más, ¿no? Toda la diversión. Podemos hacer esto en compañía, con los amigos, hasta con los niños. Entonces, aquí, vamos a coger otro así, redondo. Cortamos nuevamente. Ponemos el relleno. Ahí. Humedecemos, como siempre. Recordar siempre los pasos. Cortar la pasta. Poner el relleno. Humedecer. Pues aquí, ¿qué hacemos? Lo cogemos con la mano otra vez. Y, pues, lo cerramos, ¿sí? Si sale un poco de relleno, pues no pasa nada. Se quita. Lo importante es que nos aseguremos que esté cerrado, ¿sí? Aquí, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un poco aquí la puntica. Y lo vamos a cerrar, así. ¿Sí? ¿Sí? Así. Eso mismo, esa misma forma lo podemos hacer empezando con una forma cuadrada, ¿no? Entonces, aprovechamos los retazos. Sacamos un cuadrado. Entonces, esto, como es pequeño, les ponemos menos relleno. Y nos va a salir. Ahí. Luego humedecemos otra vez. Así que ahí, ¿qué hacemos primero? Pues hacemos un triángulo. Lo cogemos, que ya está húmedo. Entonces, hacemos lo mismo del otro. Y lo cerramos de esta manera. Y aquí tenemos otro tipo de tortellini. Solo que en vez que hacerlo con el redondo, pues lo hicimos aquí con el triángulo. Ahí está. Y luego, pues bueno, la forma clásica, ¿no? Que es la del cuadrado. Entonces, vamos a poner... Aquí, los rellenos. Húmedecemos todos los bordes. También podemos sacar varios cuadraditos. Y sobreponerlo, pues como con estos redondos, ¿no? Pero entonces, si somos un poco más eficientes, no nos demoramos tanto. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos cerrando. Apretamos primero por un lado. Apretamos el lado superior. Y vamos quitando el aire. Y vamos cerrando el primero. Aplanamos un poco relleno. No dejamos un montículo porque de pronto se puede romper. Aplanamos el otro. Cerramos. Ahí, también el otro borde lo cerramos. De nuevo en el medio. Aplanamos aquí relleno. Y terminamos de cerrar. Uno, dos y tres. Ok. Ya está cerradito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues es recortar. Cortamos aquí. La espátula, bueno, es con un cuchillo, ¿no? Dos. Tres. Aquí, pues, mejorando la forma. Aquí está como bien. Aquí podemos recortar un poquito. No tienen que ser todos iguales, ¿no? Son artesanales, hechos en casa. Si no le dicen, no, que lo compraron, ¿no? En cambio, lo hicieron. Y aquí otra vez, pues, lo pueden decorar. Así. Con el tenedor, ¿no? De color, ¿no? Aquí se pueden divertir. Con muchas formas. Una vez hayan prendido, lo pueden hacer. Otras personas para pasar un buen momento. Así. Esto luego se cocina con la pasta. Agua hirviendo con sal. Se dejan herviendo por allí 7, 8 minutos. Y se saltean. Teniendo ya un relleno tan sabroso, es suficiente. Una vasita de mantequilla o de crema de leche. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Arrivederci. Apresto. Apresto. Gracias por ver el video.